Hola, muy buenos días Manuel, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenos días. Te veíamos aquí charlando, ¿con quién estás? Estamos aquí con Saturnino, una de las personas de los mayores del pueblo que nos va a explicar un poquito lo que es la historia de Belilla en los últimos más o menos 50 años. ¿Por dónde ha pasado? Belilla, hasta el año 2004 más o menos, se llamaba Belilla de Tarlonte. Y ya pasó ahora a llamarse Belilla de la Peña porque los vecinos eran el único pueblo de la Peña que no se apellidaba de la Peña. Entonces ellos decidieron, pidieron que se les cambiara nombre y a través de una serie de movimientos que hubo que hacer, primero ellos, luego ayuntamiento, luego diputación, luego junta, pues se les autorizó el cambio. Y ya, desde aquello del año, no sé, 2004, 2005, se denomina Belilla de la Peña ya. ¿Belilla de Tarlonte no les convencía? Bueno, por la razón esa de que estábamos como aislados de la zona de la Peña, porque somos igual 20 pueblos y solamente Belilla no era de la Peña. Y entonces, pues agradecimos la participación del ayuntamiento para poder conseguir el apellido como toda la zona. Claro, porque Belilla de la Peña pertenece a Santibáñez de la Peña. Belilla es una de las 13 pedanías de Santibáñez de la Peña. Una de las 13 pedanías. Nos han esperado aquí a la entrada del pueblo y representa muy bien lo que es Belilla de la Peña, ¿verdad? Sí, tenemos una peña por apellido, dando al apellido, y entonces ahí grabamos el pueblo, le incrustamos ahí y representa 60 años de canteras que hemos tenido y seguimos teniendo porque tiene, vamos, tiene un poco de, tiene industria todavía y ha dado bastantes puestos de trabajo aquí a la zona. Entonces nos ha venido muy bien. O sea, un pueblo, Manuel de Canteros. Sí, pueblo de Canteros. ¿Sobre todo? Sobre todo. Es mármol, aquí lo que es, la cantera sobre todo es de mármol. Ajá. Es mármol, sí. Pero también ha sido un pueblo minero. También ha sido minero. Aquí tenemos la representación de la vía y la vagona del pueblo minero, o sea, representando a Antracitas del Norte que estuvo ahí. Aquí estuvimos, hubo unos 150 obreros trabajando en las minas y, andando un poco, adelantando un poco unos pasos, llegamos a que fuimos zona ganadera. Ahí lo vemos representado también. Tenemos aquí el potro para calzar los animales, pues habría igual al pie de 100 cabezas de vacuno con lo que labrábamos el campo. Y ese edificio, ahí teníamos la inseminación artificial ganadera que estaba en Cervera y entonces los veterinarios venían y atendían a nuestros animales para poder tener crías, vender leche. Y fue lo que el pueblo de Belilla ha estado trabajando durante muchos años. Y ahora ya después nos hemos, ya entramos, fuimos abandonando el campo y participamos en las minas. Y entonces, ahora ya Vitorino Alonso se hizo cargo de toda la minería y entonces ya no tenemos minas. Ni tenemos una vaca de propiedad ya del pueblo, ya no tenemos ganadería. Tampoco. Ni vacuno, ni vacuno, ya no tenemos. Entonces, queremos por lo menos guardar los recuerdos de lo que fue el pueblo. Y le hemos hecho aquí un pequeño parque, un pequeño parquecito, un jardinillo, para tenerlo aquí concentrado en vez de tener basura. Lo tenemos un poco curioso. Con el cierre de la mina, Manuel, pues, claro, pues también se ve afectado hoy mucho este pueblo. Claro, se ve afectado este pueblo y todos los 13 pueblos del municipio. O sea, nosotros el motor principal de Santibáñez era la minería. Concer a las minas, pues, es donde ha empezado nuestro declive, ha bajado la población. Y bueno, ahora mismo gracias a que mantenemos por ahí un par de empresas. Pero bueno, podemos ir poco a poco moviéndonos. ¿Cuántos habitantes hay aquí, en esta pedanía, en Belilla de la Peña? En Belilla ahora mismo andamos con 49,50. Es uno de los pueblos que este año nos ha dado una buena alegría, porque se empadronaron tres personas que vinieron de fuera. De Madrid, hijos del pueblo que han estado fuera, se han jubilado y tal, y han venido y se han empadronado de aquí. Con lo que tres es un buen número para nosotros. Es un número importante, sobre todo, porque estamos viendo cómo los pueblos van bajando de población. Claro, es muy importante, porque estamos viendo cómo estamos perdiendo población. Entonces, el ganar tres en un pueblo de estos es un logro. Pues como todos los pueblos del Ayuntamiento de Santiballo de la Peña, del municipio, cada pueblo tiene un presidente de junta vecinal o alcalde pedanio. El de Belilla es Rogelio, que nos lo presento ahora mismo, que como he dicho antes... Hola, Rogelio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Él nos explicará un poco los atractivos y lo que es el pueblo el que representa. Bueno, un pueblo que presenta una imagen estupenda. Pues sí, sí, realmente, bueno, el enclave que tenemos es muy bueno. Es un enclave que prácticamente estamos en las estribaciones de los picos de Europa. Y después, pues bueno, esta parte es un poco más llana, pero tenemos de las dos cosas. Tenemos la zona estallana y después tenemos las montañas. El enclave es muy bueno. Tenemos nuestras dificultades en invierno, porque el clima aquí es bastante duro, pero después, pues bueno, eso se suple un poco con el que el paisaje y todo esto es muy bonito. Un paisaje bonito, un entorno estupendo y además, precisamente, tenemos aquí la iglesia de San Lorenzo. La iglesia de San Lorenzo es una iglesia, como veis, hecha en piedra muy bonita, está muy restaurada, está muy limpia, o sea, la fachada, todo, está bien conservada y después, pues tiene su cierta historia. Si os fijáis en el pórtico, ahí está, pues el cura que hizo la iglesia y está dedicada a San Lorenzo. San Lorenzo Martínez, nuestro patrón. ¿Esta es la calle principal? Sí, bueno, es la calle principal. El pueblo se compone prácticamente de una calle que da vuelta a todo el pueblo y después una serie de calles más pequeñitas que vienen a morir a la calle. Es un pueblo que tiene muy buena comunicación, o sea, las calles están... Aquí ocurre, ha venido gente que dice, Jolín, si en este pueblo no nos perdemos, pero no es porque sea pequeño, es que si entras por un lado, al final sales por el mismo, porque la calle es cundida a todo el pueblo y, bueno, tenemos calles amplias, tampoco para un pueblo tenemos calles amplias, está todo arreglado. ¿Qué tal se vive por aquí? ¿Qué tal los vecinos? Bueno, pues muy bien. Por aquí se vive con mucha tranquilidad. Prácticamente el problema que tenemos es que toda la gente ya es mayor. Es uno de los problemas que tenemos aquí y en todos los pueblos. se nos está envejeciendo la población porque la juventud pues no se puede quedar aquí porque no hay trabajo, no hay... Entonces, pues es uno de los problemas. Ahora, vivir, estupendamente. Y usted sabe mucho de esta iglesia, me han dicho. Bueno, yo es que la mujer es una de las cantoras. Hay un coro que cantan las misas y son las que preparan. Todo esto se lo hacen ellas en casa y la decoran las mujeres de Belía. Y siempre está igual. O sea que, no porque haga mal tiempo, porque entre la gente. Esta se arregló esta iglesia y de aquí para abajo se puso de cemento y se puso... Se adecentó todo. Nos hablaba de esas flores, son flores de papel que hacen las mujeres del pueblo. Sí, sí, hacen las mujeres del pueblo todo esto. Todo esto lo decoran ellas. Se encargan de eso. Yo me he solido a... Preocupar de la... De coger un poco lo que salía del pueblo para pagar la calefacción. Y porque hace mucho que no hay curas. Y entonces, pues yo me preocupaba. Ahora que ya les hay, yo se lo entregué todo a ellos. Y ellos, yo cuando necesitan gas hoy, pues yo me preocupo de buscar quien se lo traiga. Que me den el recibo, se le doy al cura y ellos se entienden con todo. Aquí manipulación de personas no hay. Allí tenemos a Santa Bárbara, no podía faltar patrona de los mineros. Patrona de los mineros, sí. Esa se sacaba en procesión el día 4 de diciembre. Pero ahí está también la pila del hogar bautismal. Hace poco se ha bautizado un niño. Que haya raro en nuestros pueblos que nazcan los niños. Porque está un poco fuera de lo normal. Hola, muy buenas. Pasamos. ¿Qué está haciendo, caballero? Pues estoy conservando esta máquina que tiene más de 100 años. Era de mi abuela. Y era una máquina para retirar lana. Sí. Luego, pues para hacer colchas, para hacer toda clase de calcetines. Toda clase de lana. ¿Y lo estaba ahora mismo barnizando? Lo estoy barnizando para ver si me dura otros 100 años. Por lo menos. Y que lo podamos ver nosotros también. Bueno, por lo menos aquí tiene su espacio, es un rinconcito, está tranquilo. Pues para pasar el tiempo nada más. No es por nada eso, es por conservarlo. Como historia y como ya que es de mi abuelo y mi bisabuelo, pues conservarlo así unos años. Y que lo vea la gente y mis hijos y mis nietos. ¿Vive usted aquí habitualmente? Bueno, he estado 50 años en Madrid y ahora estoy aquí, vivo aquí ya. Me jubilé y estoy aquí ya para siempre. ¿Y qué tal su vuelta? ¿Cómo ha sido? Hombre, no la había olvidado. Porque tengo aquí las raíces y me tocó trabajar mucho en el campo. Y ahora pues hago lo que quiero y lo que... Eso, cultivo los tomates, un poco de huerta y tranquilidad y buenos alimentos y nada más. ¿Ha notado mucho cambio cuando has regresado aquí al pueblo? Hombre, he notado el cambio de estar más descansado. Porque en Madrid pues tenías que trabajar mucho y eso. Ahora estás aquí y haces lo que quieres. Por lo menos no te manda nadie. Vas, vienes y conservas un poco los huertos y ya está. Con eso te entretienes un poco. Es lo principal. El invierno aquí es complicado, ¿no? Bueno, si no estás acostumbrado, sí. Para ti igual es muy complicado, pero para mí no. Para usted que ya está aquí habitualmente es fácil. A ver si este año neva un poco porque el año pasado no nevó nada. O sea, este año. Y recuperamos un poco de agua porque están todos los pantanos secos, pero secos. Ha llovido muy poquito. Muy poquito y muy mal y ni en nevar tampoco. Tenía que haber nevado, por lo menos en la montaña. Y no ha nevado nada. ¿Vistas a la montaña aquí estupendas con la peña redonda? Sí, toda la cordillera. Toda la cordillera es muy buena, pero este año nada. Todo seco. ¿Qué le queda? ¿Todavía tiene mucho trabajo por aquí? Bueno, un poco para este otro lado. Y luego pues nada, para la exposición nada más. Bueno, pues le dejamos que continúe entonces. Ha sido un placer. Venga, seguir bien. Un buen día. Adiós. Hola. Muy buenas. ¿Se puede? ¿Cómo están? Me cuelo en su casa. Esta es nuestra casa. La vuestra por un rato. Muchas gracias. Oye, que es que nos lo habían recomendado. Venimos ya a través de una recomendación porque es el mejor jardín de todo el pueblo sin ningún tipo de duda. ¿Qué maravilla? Bueno, es un jardín. La verdad es que, bueno, solo hay que destacar un par de cosas. Era una huerta que estaba abandonada. Entonces, bueno, decidimos, como estaba al lado de la casa, pues decidimos comprarla y arreglarla. Es más, nada, decir que, bueno, pues casi todo está hecho con cosas de la zona. Son todo de Palencia, la piedra, lo que es el jardín, que también la forja, está hecho todo. La forja la hizo un señor de guardo. La piedra es de Quintanilla de las Torres. Y lo que es el jardín en sí lo hicieron de Herrera, de viveros de Pisuerga. O sea, es todo muy de la provincia. Muy de la tierra. Sí, muy de la provincia. Con una gran variedad de flores. Sí, esas te las explica mi madre, que ella es la que más entiende. Yo de flores entiendo poco, lo que pasa es que me gustan. Yo tenía varias en mi jardín allí y cuando esto trajeron muchas flores de los viveros y otras hemos puesto nosotras y vamos canteniéndolo un poco, cuesta, cuesta un poco. Llama la atención, me imagino, la gente que pase por aquí, por el pueblo, se quedará mirando. Sí, porque claro, antes pasabas por aquí, una tapia caída, una, todo caído. Y bueno, pues ahora está un poquito arreglado, ya se ve. Sí, entonces pues yo haría lo mismo. Yo no quito a nadie de verlo porque a mí me gustaría, y cuando voy a un sitio y veo las flores, pues me gustan también. Claro que sí. Sí. Su casa es esta que vemos aquí, ¿no? Estamos viendo un poquito la parte trasera de la casa. Esta casa la compramos nosotros al Obispado. Era la casa rectoral. Era la cura rectoral. Entonces hubo que arreglarla porque estaba ya bastante mal. Y bueno, pues como tuvimos la oportunidad de juntarlo uno con el otro, pues así pasó. Claro, luego ampliaron con esta zona de aquí. Sí, sí. Bueno. Y aquí disfrutarán, me imagino, que un montón, ¿no? Sí. Porque la verdad es que yo de momento no me parecía, porque yo ya, nosotros, mi marido ya falleció. Entonces no creí que lo íbamos a utilizar tanto ahora, pues se puede venir aquí a comer. Cualquiera día que hace bueno, pues venimos que estamos en guardo en invierno. Igual que una cena o con unos amigos que vienen a tomarse un café, a verlo a la vez, a copiar algo y nosotros podemos copiar de otra parte también. Oye, bueno. ¿Qué ustedes tienen aquí? Sí. Bueno, yo nací, nací, mis hermanas, tengo tres hermanas. No nacimos aquí, pero era en el pueblo de mi padre, pero muy chiquitas. Entonces ya vinimos aquí y como que hemos nacido. Un hermano ya nació aquí, que ya ha fallecido. ¿Qué recuerda de aquí, del pueblo? Pues mucho, era muy distinto. Esto era antes, había que moldarse, había ganado ovejas y vacas y todo eso y había que ir al campo a cuidarlas y hacer las labores del campo. Pero ahora, como ya ha cambiado todo, pues trabajamos en esto. ¿Había alguna fiesta típica, tradiciones? Bueno, la fiesta del pueblo, San Lorenzo, que es el 10 de agosto. Y muchas más fiestas, no, bueno, las que se celebraban antes que se celebraban más fiestas de los santos, por ejemplo, de cualquier santo. Ahora ya se van... Se han ido perdiendo y se han ido recuperando. Sí, pues ahora antes venía una orquesta grande, pero el pueblo ha ido a menos, porque todos los pueblos han quedado casi vacíos. Entonces, pues ahora hay que amoldarse a lo que se puede, porque este pueblo antes tenía minas y todo esto, y había algo más de ambiente, pero ahora pues no. Y con pocos vecinos, pues no se puede hacer mucho tampoco. Qué vida más alegre cuando las minas estaban abiertas en esta zona, ¿verdad? Se veía otro ambiente. Era alegre y por otra parte... Te podías esperar cualquier día, cualquiera cosa. Que de hecho, algunas pasaron cosas malas, vamos. Algo accidentes. Algo accidentes, sí. Pero era así, había más salías a la calle. Ahora, en un día de invierno, no ves apenas a nadie. Esta de verano, agosto y septiembre, bueno, julio y agosto, pero si no, pues esto está casi muestro. Y aquí es donde celebréis las comidas, las cenas, estupendamente. Aquí nos juntamos, últimamente casi lo hacemos todo aquí. No pusimos el horno, es un horno de pereruela para hacer los asados y nada, nos juntamos. Tiene que salir estupendamente... Sí, sale muy rico. El cabritillo o el hechazo, que hemos probado las dos cosas. Pero, bueno, pues esto, esto es lo que tenemos. Con vistas al jardín. Con vistas al jardín, sí, así disfrutamos todo. Se puede hacer pastas también, pan, ya lo hemos hecho alguna vez. Eso, pan también, es cierto. Bueno, se puede cocinar lo que quieras. Si se puede dejar con la cazuela de barro y con el mismo calor, se va haciendo y se va manteniendo. Nunca se quema. ¿Lo puedes enseñar un poquito? Sí, sí, sí. Porque desde luego es una maravilla. Tampoco es habitual verlo en todos los sitios. No. Bueno, se puede meter por arriba y por abajo. O sea, tenemos las dos opciones. Se suele meter la leña abajo, entonces calienta arriba. Y arriba tú lo que quieras estar. Y si tienes mucha prisa, pues puedes meter también arriba la leña, las brasas. Y se va cocinando. Luego mantiene el calor tanto tiempo, por eso con una cazuela de barro que tenemos por algún sitio. La pones y lo dejas y se va cocinando ello solo. No tienes que tener pendiente de nada. Está bien. Y luego, pues que en invierno coge muchísimo calor y calienta esto. Sí, sí, calienta esto. Esto es el sistema. Bueno, ¿y qué hacen aquí estos chicos que se están poniendo las gotas? Pues cogiendo franguesas. Que estas, cuidándolas un poquito, dan. Pero este año pasó que una de estas bichas que hay por ahí lo comieron todo. Pero ahora han salido las nuevas y bueno, pues están, tienen bastantes. Están arrasando, ¿eh? No van a dejar ni una. Ya, ¿y qué vas a hacer? ¿Les permites todo? No queda más remedio. Cuando vienen con mi nieto, pues tengo que dejarlos. Claro que sí. A ver, ¿nos los presentas? Ah. Muy buenas. Que no vais a dejar ni una frambuesa. ¿Están ricas? Sí, muy ricas. Este es Seneco, un amigo que está en Bilbao y ahora viene. ¿En Vitoria? En Vitoria, en Vitoria. Este es David, que sus padres están en Palencia, son profesores. Sí. Y ahora tienen una casa aquí, uno hicieron. Y se viene que les gusta a todos. Y este es Pablo, mi nieto. Ajá. Melilla de la Peña, haciendo aquí un homenaje al pueblo. Sí, está muy bien. ¿Te gusta venir? Claro. Me encanta. Esto tienen el campo libre para ellos, con bicis y en guardo, pues se está bien. Pero vamos, que aquí están más libres todavía. ¿Y a los amigos os gusta el pueblo? Sí, en verano sobre todo, porque hay muchos niños. Y cuando vengo en invierno me aburro un poco, pero en verano que hay muchos niños, pues me lo paso muy bien. Claro, ¿y a ti? Sí, está muy bien, sobre todo en verano, porque vienen muchísimos niños en fiestas y todo eso está genial. Me imagino que cuando traes aquí a los amigos les sorprenderá el jardín, porque es una pasada. Sí, les gusta mucho, les dice que les parece la plaza, el pueblo. Es que tenéis muchísimo, además muchísimo espacio. Además está la entrada que todo el mundo lo ve, porque si está un poco más distante, se entra, se sale, pero así, pues quieras o no, está a la vista. Este sí, el pilón abrevadero, donde bebía el ganado antes aquí, que había en el pueblo, cuando no tenían agua corriente en las cuadras y eso, entonces se soltaba aquí el ganado para que bebiese. Y claro, ahora está un poco deteriorado, lo queremos conservar, queremos hacerle nuevo, porque ya, claro, tiene fugas y ya no se puede arreglar más. Así que quieren rehabilitarlo. Sí, lo queremos rehabilitar. El agua que está cayendo, que veis ahí, es de la primer traída que se hizo en el pueblo de Belilla. ¿Y aquí vienen también los vecinos a beber agua? Bueno, viene mucha gente, lo que pasa es que existe un problema. Ese agua ahora actualmente no está clorada, pero el grifo de atrás es de la traída de agua, ese sí está clorado. ¿Y usted de cuál bebe? Tenga cuidado. Bueno, pero da igual, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no ha habido ningún problema, pero claro, higiénicamente hoy el agua no se puede beber sin cloro. Bueno, te explico, cantidad de gente viene a por agua para beber de casa, vienen con las botellas o con el botijo, le llenan de agua para beber en casa, porque no está clorada, pero es un agua excelente. De beber este agua a beberla de casa es como beber vino matarratas a beber un buen ribera de duero. Como castellano hay que hacer propaganda de donde somos. Este es igual, exactamente igual, debe beber un matarratas a beber un vino matarratas a beber un vino de ribera de duero. ¿Y usted, aunque no esté clorada? Yo me pego unos tragos, me pego unos tragos de la Virgen Padre. Bueno, el problema está en que la gente, la gente que somos de aquí de la zona, estamos acostumbrados a las bacterias que tiene el agua de la zona, entonces no nos afecta tanto. Pero si viene gente de fuera y quiere beber agua de esa, que tenga cuidado, porque no está clorada. Y sí, lo vamos a reparar todo esto, lo vamos a reparar, y conservar el pilón, igual no tan extenso, porque ya no hay ganado, pero hacer una fuente un poco bonita y que tenga agua continuamente. Justo al lado del pilón tenemos el antiguo lavadero. Sí, sí, tenemos el edificio, lo hemos conservado, está bastante bien conservado. Lo que pasa es que el lavadero en sí hoy ya está inutilizado, porque ya tiene fugas, tenemos poco agua, agua, pero pensamos, una vez que reparemos eso, el agua sobrante entrará aquí y seguiremos viendo el lavadero del pueblo. Y queremos, pues, no sé, mejorarlo, repararlo todo y, bueno, que siga, que siga, porque es algo que nos apetece ver, es algo que lo vivimos de pequeños, veíamos a las señoras lavar ahí y queremos, aunque ya no lavan aquí, porque ya, pero bueno, conservarlo. ¡Muy buenas! Pero bueno, ¡cuánto trofeo! Pues estos los hemos ganado, los he ganado en Vizcaya, aunque soy castellano-leonés. ¿Pero ustedes de aquí o no? No, no, de allí, de aquí es mi señora. ¿Ustedes de aquí muy buenas? Sí, de Valencia, sí, pero estoy ya muchos años en Vizcadilla. O sea, cuando tenía 20 años y tengo 75, tú me dirás. O sea, ustedes se conocieron, ¿no? Sí. Sí, ¿y qué pasó? Pues que entró el amor y nos casamos. Muy bien. Y a raíz de aquello, pues, hemos hecho ayuda vida. Yo estoy trabajando en una empresa durante 43 años. Me prejubilé a los 59 años. Hicimos esta caseta que era de los padres de ella y lo tiramos todo, hicimos todo nuevo para venir aquí a disfrutar de ello. Y yo en invierno, pues, nos dedicábamos a hacer deporte en Vizcaya. Sí. Y yo represento Castilla-León de Vizcaya, en Vizcaya representamos Castilla-León. Mira, aquí lo muero, aquí lo muero. Madre mía, ahí lo tiene. Ahí lo tienes, Castilla-León, Basauri. Y encima, además, con mucho éxito, porque todos los trofeos los ha ganado usted. Y todo lo que ha ganado me lo traigo para Castilla-León. Y relojes también, eh, encantado. Tengo tres relojes. De pulsera tengo dos. Sí. Tres para que le vean. Y uno, y trae el de la peana. Y otro, tengo otro reloj también, que también lo he ganado, que ese es para ponerle en una pared, o sea, encima de una mesa. Y eso es muy bonito. Y allí en Vizcaya, pues, tenemos, representando a Castilla-León, estamos representando a Castilla-León, siete cruz de Vizcaya. En Vizcaya, que representamos a Castilla-León. Muy bien. No representamos a Vizcaya, eh. A ver, cuéntenos. ¿Qué es lo que ha ganado representando a Castilla y León allí en Vizcaya? En Vizcaya. Todo esto que ves aquí. Todo es suyo. Todo lo que ves aquí. Esta fue la primera que gané. Esta fue la primera que gané en el 83, me parece. Y en el año 1980. En el año 1980. En el año, no veo bien. Y eso, ¿verdad? En 1983. En el 85. 85. Esta fue la primera que ganamos. Luego ya empezamos todo seguido, todas seguidas. Y aquí quedé el primero. Esta también, la gané. Mira, ¿lo ves? Castilla-León. Mira, mira, mira. Sí, sí. ¿Y en qué disciplina que es...? En modalidad la calva se llama. Ajá. Y claro, allí pues... Un juego popular, ¿no? Un deporte que no me hace mucha gracia. A usted no le hace mucha gracia. Nada, nada. El deporte no. Es que a su mujer no le gusta ese tipo de... Este reloj... Este también le da igual. Este también le da igual. Este también le da igual. Hace dos años. ¿Y aquel? Hace dos años. Este reloj. Y tengo otro también. Y este que tengo aquí está el chiquitín. Y este también que se me... También lo he ganado allí. Pero que se me queda... ¿Todos los relojes los ha ganado usted? Todo. Estos dos... ¿Esto ya le tiene un poco fastidiado? No, no. Este es la correa. No está la correa. Y no encuentro correa por ninguna parte. Y lo llevo en el bolsillo. Y aquel que tengo allí, ese otro... Aquí, mira, con su placa correspondiente. ¿No ves? Mira. Aquí pone lo que es la calva. Sí. ¿No ves? Sí, sí. San Fausto Basauri. Muy bien. Valentino Castiloneo es Durango 2004. Nosotros ponemos todos... Cuando hacemos los trofeos, figuran todos Castilla-León. Con el bávido, hace la comida. Muy bien. Castilla-León, para nosotros, en Vizcaya, es el número uno. ¿La mujer le animaba o no? ¿Para jugar? Sí. Al revés. Me pone trabas. No me gusta. No me gusta. Pero yo, ya sabes. La afición, yo ahora... Y todavía sigue, ¿eh? Todavía sigue jugando, con la edad que tiene, ¿eh? Yo, en Salamaca, jugábamos de niño. Y cuando fui a Vizcaya, pues, lo abandonamos todo. Pero, ¿qué pasó? Que surgió, después de la riada, una campa muy bonita que iba allí. Pues, ¿qué hicimos? Nos contamos después qué jugamos, hicimos un club. Y estamos legalizados, tenemos... Estamos federados. Yo tengo un accidente aquí, por lo que sea, jugando a los bolos o lo que fuere. ¿Eh? Y presento mi carné como federado. Y tengo que atender a las personas como federados. ¿Por qué? Pues, estoy federado y pago a la federación y pago, la federación paga un seguro por mí. Todos los daños y perjuicios que haga, que no sé, nunca había ningún problema. Solamente vi una persona que le pegó en una pierna y le rompió la pierna y le tengo que llevarle allí. Todo corrió a cuenta de la federación. Estamos todos por la vía legal. Muy bien. Como tiene que ser. Así que, pues, nada. ¿Y a usted le gusta venir de nuevo aquí a su pueblo o no? En verano nada más. Solo en verano. Es que su marido cada vez le está gustando más el pueblo. Sí, es que tengo la casa muy bonita, pero me aburro. Que se aburre la mujer. Va, 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 va. Está, está, no sé, le dio... A mí me gusta llamar a la capital y se acabó. Sí, sí, pues vamos a la capital, te digo. Vamos a dar una vuelta a Palencia. No, no, yo no quiero ir a Palencia. Pues, ¿entonces qué coño? A Palencia, sí, pero yo quisiera vivir en Palencia, que a mí me encanta. A Palencia me encanta a mí. Me gusta mucho. Hemos ido muchas veces a Palencia. Pues igual se tiene que comprar una casa ahí en Palencia. Por lo mismo, algún día. Sí, ya son muchos años. Ya, hace muchos años ya andamos ahí ya. Ya son 77 y ella es 77. Yo 75. ¿Qué me dices? Andamos por el mundo. Ya vamos, ya para allá. No, pero si la mujer no quiere quedarse aquí a vivir... No, aquí a vivir, no, más. En verano. En verano nada más. En verano, en verano. Esto es media vida. Media vida, de cuatro partes, tres de la vida son tres aquí. Tengo la casa muy guapa, preparada y me da pena. Ya. Me da pena. Si hubiera tenido una casa viejona, cuanto mejor había sido. Tenemos nuestra calefacción, tenemos todo. No me ha dado la pena. Mira, la caldera. No me ha dado la pena. Pero esa casa me da una pena cada vez que marcho esta casa. Mira, la caldera de la calefacción. A verano, tendría yo un milagro. Mira, esta es la caldera de la calefacción que tengo. Mira, todo esto, ¿no ves? Que lo tienen todo estupendo. Lo tengo todo al 100%. Tengo la casa mejor preparada esta que la de Vizcaya. Que el piso de Vizcaya. Está bien preparado, pero bueno, aquí tengo aún más cómoda. Bueno, pues una época allí y otra aquí. Así lo cogen con más ganas. Cuando bien lo disfrutan más. Seis allí y seis aquí. Y allá arriba se pueden hacer dormitorios, si quiero. Si quiero. Todavía tienen incluso más espacio. Allá arriba, sí. Uy, se lo ve hasta asustas. Un S, un S, un Ártico, grandísimo, pues que tiene todo esto y todo esto. Es grandísimo. Y ahí, pues oyes, hacer tres habitaciones si quieres, buenas. Pero ¿para qué? Para ella y para mí solos. Tenemos cuatro aquí, nos sobran dos. Oye, que ha sido un placer conocerles. Muchas gracias a vosotros. Que siga ganando trofeos. Encantado, encantado. Han sido muy amables. Hasta luego. No, 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 no. ¡A la vez, por la serie! ¡A la vez! ¡A la vez! Hola, muy buenas, pero qué bien cuidado lo tiene todo. No, no, ya no, se ha estropeado mucho con el sol. ¿Se abre la puerta? Sí, tengo un perro. ¿Pero el perro es bueno? Sí. Ah, que me dice tengo perro, digo bueno, por si acaso pregunto. Oye, qué de pelo tiene el perro además, tiene que tener calor. Sí, 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 pero... ¿Otra vez estamos en su casa? Eso digo, que otra vez, mira, aquí estamos. Que usted es la encargada de cuidar todo esto, ¿no? Pues sí. A ver, explíquenos, porque lo tiene de maravilla. No, ¿y qué te voy a explicar? Pues esas que se ponen ya grandes, pero después hacen mucho, sí. Pero ahora están muy estropeadas ya, con tanto sol, pues... Sí, está mucho el sol. Sí, sí, sí. ¿Y este gatín es suyo? Sí, claro. Y otros dos negros que tenemos. Aquí están de maravilla, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal se llevan con el perro? Bien, bien. Y este ha matado muchos gatos antes, pero ahora se tumban encima de él y todo, o sea, no se mueve. Madre mía, es que tiene que tener muchísimo calor, ¿eh? Con tanto pelo. Sí, 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 hace. ¿Busca la sombra? Sí, 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 busca la sombra. Bueno, pues las flores ya las ves, no... Ahí en todo el día no dan sol. Ah, ahí da la sombra siempre. Sí, siempre. ¿Ahí es donde comen? No, más bien estamos ahí tomando el fresco, o sea, eso, comer, comemos en casa, porque andas con ellos para allá y para acá, no... Claro. Bueno, pues nada, ya nos hemos colado, hemos visto un poquito su patio, así que ya nos vamos. Muy bien, bueno, qué tal. Nos está gustando, ¿eh? Y el personal. Todavía más nos está gustando la gente. Sí. Bueno, bueno, bueno. Quédate muy amable. Muchísimas gracias por todo. A vosotros, a vosotros. Adiós. Adiós y muchas gracias. Adiós y muchas gracias. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Aquí en el Teleclub. Muy bien, como siempre. Aquí me han dicho que abren y cierran un poco cuando les apetece, el vecino viene, coge las llaves... Sí. Bueno, pues aquí como es un pueblo pequeño, los jóvenes o mayores, los mayores juegan a los bolos, los domingos suelen pedir la llave y venir y echar una volada, que es lo típico de los domingos. Y los demás días, pues, si a ti te apetece venir y eres del pueblo, pues te dejan las llaves y abres. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues muy bien. Eso es. Y ellos, las he visto antes, que estaban currando aquí en el pueblo. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Bien. Es una parada, ¿no? Una paradita. Una cervecita. Una cervecita y a comer ahora mismo. ¿Y luego vuelven? Y luego volvemos otra vez. ¿Por qué? ¿Dónde son ustedes? De guardo. Ah, de guardo y, bueno, pues, si les ha salido aquí un trabajo. Eso es. Toda esta zona por aquí nos movemos y, bueno, ¿dónde lo hay? Zona bonita, además. Zona bonita. ¿Qué tal con los vecinos? ¿Cómo se encuentran? Es el mejor sitio para venir a trabajar, a los pueblos pequeños. Es donde mejor se trabaja. La gente es muy noble, muy amable, sin problemas. Qué bien. Pues nada, nos dejamos tranquilos. Ah, mira, ¿usted es compañero de él? Sí. ¿También una cervecita? Tomando una cervecita. Que tiene un color estupendo, pues claro, de trabajar en la calle. Pero es de las mangas para abajo, de las mangas para arriba, ¿no? Luego tiene la marca, ¿no? Tenemos la marca de albañil. Pues le dejamos que continúe tomando la cerveza. Que aproveche, gracias. La industria es importante también aquí, en Belilla de la Peña, y está representada, buenos días, por esta cantera. Sí, somos una de las empresas más representativas del pueblo, porque tenemos bastante gente trabajando de la zona. Usted es ingeniero aquí. Sí, yo soy ingeniero de minas, director facultativo. Y en esta cantera lo que hacemos es, traemos carbonato cálcico, para diversos usos, industrias de centrales térmicas, y en especial para la agricultura. Ahora hemos sacado un producto nuevo, que sirve para la agricultura ecológica, y estamos certificados en ella. Y tenemos un producto... Lo tiene por aquí, además, que lo ha traído. Les enseño este producto, que es nuevo, en el mercado, y sirve para regular el pH del suelo, para enmienda agrícola. Entonces, ahora está muy demandado, y estamos ya empezando a exportar a Francia y a Portugal. Todo esto desde aquí. Desde aquí todo. Desde un pequeño pueblo de la montaña. Desde un pequeño pueblo y... Bueno. Y a Dimas de Masi lo hemos hecho nosotros, todo por nosotros, en colaboración también con la Universidad de Valladolid y la Universidad de León. Ajá. Aquí este oficio, el decantero, ha sido tradicional desde hace muchísimos años. Sí, la documentación original que tengo yo, la primera aparece en 1962, donde ya inicialmente extraían bloques para hacer terrazo, más que nada. Este producto que os enseño es un granulado y es ideal para hacer la enmienda agrícola, ya que se usa poco, gasta menos material y se disuelve mucho mejor. Y entonces es mucho más aprovechable para el suelo. Y es totalmente natural. No tiene ningún componente químico especial, nada, es todo natural. Y realizado aquí todo. Desde aquí, ¿qué vemos? Vamos a ver, explícanos un poquito el trabajo que se realiza aquí en la cantera. Sí, desde aquí, mira, vemos los bancos donde traemos el carbonato cálcico y aquí lo realizamos mediante voladuras. Hacemos una voladura y luego un machaqueo primario. Y luego, posteriormente, lo que haremos para evitar que tenga humedad el material, lo guardamos en naves. Se guarda en naves y luego se hace una molina secundaria para productos de cemento cola y áridos en general. Y luego hacemos una molina terciaria, en estos hilos grandes, que esto principalmente lo usamos para la central térmica. Se usa para la sulfuración de gas. Y luego, posteriormente, tenemos esta nave nueva y aquí hacemos el granulado. Y donde sacamos, se da una cuarta molienda. Y aquí, a partir de un fiel cálizo de 10 micras, obtenemos un grano de 5 milímetros. Y que es lo que utilizamos para el campo. Bueno, una industria que da empleo a diferentes personas, importante también en estos tiempos. Sí, todo el personal es de la zona. Tenemos del pueblo, de Belía de la Peña, de Santibáñez de la Peña y de Guardo. Entonces, estamos creando el poco trabajo que hay, lo estamos creando y vamos aumentando poco a poco plantilla. Siempre de la zona. A partir de este fiel cálizo de este polvo de 10 micras de tamaño, fabricamos el granulado este, que tiene un tamaño máximo de 5 milímetros. Y es el que utilizamos como enmienda agrícola. O sea, partiendo de un producto que es 500 veces inferior, obtenemos un producto ideal para la agricultura. ¿Una apuesta por ir a más, por mejorar cada día, por la innovación? Siempre innovando. Porque si no innovas en este mundo, te quedas al resto y al final quedas estancado. Hay que crear productos nuevos para el campo, que es lo que más trabajo hay aquí en la zona. Y desarrollando productos nuevos que el agricultor le ve muy bien y tiene buen uso. Sobre todo, ¿para dónde van los productos que se hacen aquí? El tema del granulado este, lo que es Castilla y León, Galicia, Francia, Portugal, Extremadura y en general nos vamos por el resto del noroeste de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!